Música No hay tiempo para inventar Hay secretos Hay despedidos Pero va a separar la cuñal Cualquier tipo de cuñal Para acabar con el relo No estás tan lejos No estoy tan lejos No estás tan lejos No estoy tan lejos Solo falta cruzar Unas cuantas, pocas calles Un montón de cables Cuando llegue a tu canal Que parezca un vendaval Que solo tres segundos no se pare No hay tiempo para olvidar Que hay secretos Hay despedidos Pero va a separar la cuñal Cualquier tipo de cuñal Para acabar con el relo No estás tan lejos No estoy tan lejos No estás tan lejos Yo estoy tan lejos No hay tiempo para recordar Que hay secretos Que hay secretos Hay despedidos Pero no hace falta un cuñal Cualquier tipo de cuñal Para acabar con el relo No estás tan lejos No estás tan lejos No estoy tan lejos No estoy tan lejos No estás tan lejos Yo no estoy tan lejos No estás tan lejos Yo no estoy tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos